La NASA está desarrollando un robot serpiente para explorar las lunas heladas de Saturno Y es más complejo de lo que te imaginas Porque está pensado para que pueda mapear y explorar por sí solo Sin que nadie le dé órdenes Yo, desde luego, si me lo encuentro en el agua, ya te digo que me da un infarto Pero, ¿por qué en forma de serpiente? Bueno, esto es parte de una nueva estrategia de la NASA Para intentar copiar la forma de trabajar de empresas como SpaceX Es decir, construir rápido, probar mucho, aprender de los errores, ajustarlos Y luego volver a repetir Vamos, lo que hemos visto ya una y otra vez con la Starship Y, en este caso, el equipo del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA Ha creado un robot con forma de serpiente Porque creen que es la forma más eficiente para atravesar terrenos extremos Porque, sí, un rover con ruedas es ideal para recorrer terrenos rocosos O un helicóptero para volar y mapear el terreno Pero para explorar las lunas heladas de Saturno, como en Celado, por ejemplo Se necesita un robot sencillo, pero todoterreno Que lo pueda hacer todo Menos volar, claro Esta serpiente no vuela Pero puede atravesar terreno congelado Moverse por dunas de arena E incluso nadar bajo el agua Algo totalmente necesario Ya que abajo a la superficie de estas lunas heladas Se tienen evidencias de un inmenso océano subterráneo Y la idea es que este robot serpiente Se pueda introducir en el océano interior A través de los estrechos respiraderos en la superficie Que son los responsables de arrojar géiseres al espacio Tal como pudo comprobar la sonda Cassini hace unos años El robot, por cierto, que no lo he dicho Se llama ILS, que es una abreviatura de Exobiology Extant Life Surveyor Es decir, algo así como explorador de vida exobiológica Y aunque las pruebas y el desarrollo aún no han terminado El equipo del proyecto comenzó a construir el primer prototipo en 2019 Y han estado realizando revisiones continuas Desde el año pasado han estado realizando pruebas de campo mensuales Y perfeccionando tanto el hardware como el software Que permiten que ILS funcione de manera autónoma En su forma actual, denominada ILS 1.0 El robot pesa alrededor de 100 kilos y mide 4 metros de largo Está compuesto por 10 segmentos idénticos que giran Usando roscas de tornillo para propulsión, tracción y agarre El equipo también ha estado probando una variedad de materiales Para el exoesqueleto del robot Desde tornillos de plástico impresos en 3D para terrenos arenosos Y tornillos de metal negro más estrechos y afilados para el hielo Y antes os decía que este robot serpiente Tendrá la capacidad de moverse solo sin recibir órdenes desde la Tierra Y esto es algo fundamental debido al tiempo que hay de retraso En las comunicaciones entre la Tierra y estas lunas heladas de Saturno Recordad que para mover los rovers de Marte Los científicos en la Tierra ya hacen frente a un retraso en las comunicaciones De entre 3 y 20 minutos En función de la posición relativa de ambos planetas Pero es que desde Saturno a la Tierra Las comunicaciones tendrían un retraso de hora a hora y media Con lo que se convierte en algo totalmente inviable conducir un robot en esas condiciones Y sí, ya sé que los del LATAM me vais a decir que jugáis a videojuegos con más delay que eso Pero bueno, ILS está diseñado para detectar de forma autónoma su entorno Calcular el riesgo Viajar y recopilar datos con instrumentos científicos Que obviamente aún están por determinar Y cuando algo salga mal, el objetivo es que el robot se recupere por sí solo, sin ayuda humana El robot tiene que descubrir cuál es el camino y tratar de seguirlo Para ello, ILS crea un mapa en 3D de su entorno Utilizando 4 pares de cámaras que emiten pulsos lásers cortos para mapear Y los algoritmos de navegación descubrirán así el camino más seguro a seguir En su forma final, el robot contendrá 48 actuadores Que son pequeños motores que le dan la flexibilidad para asumir múltiples configuraciones Muchos de ellos tienen un sensor de fuerza torque incorporado Que funciona como una especie de piel Para que ILS pueda sentir cuánta fuerza está creciendo sobre el terreno Y así poder moverse verticalmente en rampas con superficies irregulares Este robot, sin embargo, es tan solo un prototipo Pero quizás en unos años lo veamos desentrañando los misterios de las lunas heladas del sistema solar Y descubriendo si hay vida o no en ellas Si te ha gustado este vídeo y quieres estar al día de todo lo referente a nuestra exploración espacial Pues suscríbete al canal y considera convertirte en miembro para acceder a contenido exclusivo Nada más desde Control de Emisión, muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós 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 ¡Gracias!